Música Qué alegría volver a este espacio Machine Mishu y por MUNAI TV Esta vez vamos a hacer el programa 100, obviamente, de los tres espacios que tenemos el lunes informalmente con el amigo Patricio Porraño, que ya va a retomar este espacio y también los videos que subimos de algunos recuerdos, algunas compilaciones que logramos hay cine, hay música, hay testimonios, hay fotos, collage, etc. Pues les invitamos y agradecerles porque llegamos y pasamos de los mil suscriptores y también estamos en el programa 100 Además, que son tiempos difíciles que estamos viviendo con la pandemia pues informarles, este espacio está para promocionar su emprendimiento, su negocio y así un poco darnos la mano, porque la verdad hay muchos amigos que se comunican con nosotros del exterior y nos sugieren que tratemos los temas, profundicemos los temas que nosotros solemos hacerlo acá Es decir, ya viene el tiempo político y vamos a estar muy preocupados de los tiempos políticos También seguir investigando el tema de los mindaláes, los primeros mindaláes ¿Qué hicieron? ¿Cómo migraron? ¿Cuáles fueron las anécdotas? ¿Los choques culturales que tuvieron? Sobre eso tenemos algunos videos y obviamente los músicos y los artistas que están volviendo a la yacta en esta época de Pauca Raimi Esta es la parte introductoria Más sin Misho, suscríbase, no se olviden y dennos los likes Y bueno, este espacio está para promocionar Y bueno, queremos empezar Quizás esté un poco nervioso, pero quiero presentar de manera muy ligera a Jennifer Acuña Una artista, una voz, una mujer que cautiva realmente Y quisiera dar la bienvenida a Jennifer Sienta, no sé, esto es peguche, pero siéntase en su casa Y un poco nos comente su vida Bienvenida Muchas gracias por la invitación Estoy, creo que yo también estoy un poquito nerviosa Por lo que vayan a preguntarme Pero espero, espero que sea un espacio para compartir Para que conozcan un poquito más de quién soy yo Y bueno, para despejar las dudas incluso de las redes sociales Claro, usted es una de las activistas de las redes sociales Pero cuéntenos, ¿de dónde es y quién es Jennifer Acuña? Bueno, mi nombre completo es Jennifer Lorena Acuña Sánchez Sánchez Sánchez, sí Soy de la parroquia del Quinche, nacida en Quito Toda mi vida viví en el Quinche Desde pequeña, bueno, pues me he dedicado a la música por mi papá El señor Gary Acuña Él es maestro de música Que ha tenido también una larga trayectoria Una persona bastante reconocida en la parroquia del Quinche Y pues en todo lo que es Pichincha Mi mamá también, ella es de Azcázubi Mi papá es del Quinche y mi mamá es de Azcázubi Azcázubi está más al norte, ¿no? Claro, pertenece a Cayambi Ya, claro ¿Qué más les puedo decir? La tierra del Guajango, por ahí dan un rico Guajango, ¿no? Es de... Chahuarmichqui, porque en el sur es Guajango Estoy confundido con el sur En Zaraguro es Guajango, que es el mismo Chahuarmichqui Pero es lo mismo De Azcázubi Sí, conozco por ahí, he estado en algún momento Sí, bueno, pues ¿Qué más les puedo decir? ¿Quién es Jennifer Acuña? Esa es una pregunta que yo me echo muchas veces Una chica alegre Es como que siempre ese conflicto emocional Es decir, no, por Dios, ¿quién soy? Pero he estado descubriéndome, creo Y sigo en ese proceso de descubrimiento de quién soy Podría decir que sí, soy bastante alegre Soy molestosita Chévere Trato de ver las cosas positivas que hay en la vida Y bueno, trato de también aprender de las personas Con las que yo me encuentro Y eso Claro, por supuesto Si es así, pues va a ser una entrevista muy interesante Que podemos dialogar más que una unidireccional Si usted quiere preguntarme algo Y preguntar algo a los amigos internautas Que también hicieron preguntas Pues podemos interactuar así, ¿verdad? Claro que sí Usted fue famosa, sobre todo en ese tiempo de pandemia Cuando hubo un confinamiento total Y salió en No Noticias Desde ahí, pues usted subió su popularidad Pero grandísimo, ¿no? El machiango le vaciló Casi le roba Nos vacilamos Se vacilaron, es cierto Bueno ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue nuevo, ¿no? O sea, fue... Yo también... Fue extraña la pandemia Porque, bueno, yo... Difícil, ¿no? Sí, fue difícil Porque yo estaba saliendo de una ruptura amorosa Entre el Santuario del Quinche y mi vida Interesante Claro Es que lo que pasa es que... Bueno, yo desde los 15 años de edad... ¿Iba a ser monja? ¡No! ¡No! O tenía un enamorado cura ¡No! Porque hizo una ruptura amorosa Una ruptura amorosa, emocional Entre el Santuario y yo Yo pensé a alguien del Santuario No, 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 no No Hay que aclarar, ¿no? Porque... Sí, sí, aclaro La imaginación puede llevarnos a esas interpretaciones Ahorita les voy a explicar Ya, a ver, por favor Para no pensar mal No Bueno, yo trabajé en el Santuario del Quinche Desde los 15 años Estaba todavía en quinto curso ¿Qué tal son los padrecitos? ¿En qué sentido? Bueno No dije buenotes, bueno No Bueno, a eso voy Trabajé desde los 15 años en el Santuario del Quinche En la época que estaba el padre José Conde Castillo Entré cantando Siempre había... Había un espacio de una misa En la que el maestro de capilla De ese entonces Que era el señor Luis Carvajal Tenía que ir al almuerzo Y en el Santuario del Quinche Toda la gente antes de pandemia Las misas eran una tras otra Tras otra Tras otra Y había mucha gente Y bueno, la misa de una de la tarde Me acuerdo que no había quien cante Y me habían pedido a mí Que comience a cantar esa misa Entonces comencé así Después, pues ya comencé Estudié Terminé el colegio a distancia Por... Igual eso digo Conflictos emocionales De una mocosa adolescente Que no sabe Qué quiere de su vida Porque al final fue así Entonces Los padres Oblatos Son los que trabajan En el Santuario del Quinche Son personas muy buenas A quienes les debo Muchísimo Muchísimo Tal vez de gran parte De lo que yo soy También se los debo a ellos Porque son personas Que enseñan muy bien Son personas muy... Muy buenas Que han sido muy buenas Conmigo Con mi familia Y eso digo O sea Me dieron trabajo Por muchos años Y me dieron la confianza De entrar a su casa Bueno, no solo a su casa Sino a varias de las casas Que ellos tienen En Pichincha En Colombia incluso Ah, ya Entonces Estuve trabajando Hasta 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 Mis 27 No 26 años O 27 No, 27 No 26 Yo estoy calculando su edad Yo ya estoy calculando su edad 26 Hasta los 26 Trabajé Entonces Imagínense Era Toda Mi juventud De joven Toda mi adolescencia Desde los 15 años Hasta los 26 En la iglesia del Quince Entonces La gentecita Que siempre va Por cuestión de fe Porque Las personas siempre Le tienen un cariño Y una devoción Bien grande A la Virgen del Quince Entonces Justamente Con el padre Jesús Palomino Cuando hubo el cambio De párroco Con el padre Jesús Palomino Yo entré Ya Se podría decir Que fijo Ya no solamente Cantar una misa Sino que ya estuve Tiempo completo En el Santuario del Quince Cantando las misas O tenía que cantar Los martes Y los sábados Y los domingos También Y así Entonces Estuve ya ahí Igual Pasó todo ese periodo En que puedo decir Que solo pasé trabajando Y no 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 hice nada Bueno Sí productivo Pero nada así Relevante Se puede decir Con la entrada Del párroco actual Que está hasta el día De hoy Que es el padre Javier Piar Puzán Nos pusimos un proyecto De 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 Volver a Atraer a la vida De volverles a la vida A los cantos Tradicionales Antiguos De la Virgen del Quince Que hay partituras No No existen partituras Pero sí existen casetas Ah hicieron Una Entonces sí Comenzamos Mi investigación Incluso la gente La gente La gente Cantaba Habían Pero esa debe ser De la época colonial Sí 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 Justamente Habían Habían canciones Así Como el Como de esas que cantan En las procesiones Así las viejitas ¿Has estado en Cotacachi? En Semana Santa Ah No Ahí tienen unos cantos Y unos rezos Que son quizás De esa época ¿No? Eh Puede ser Pero bueno En el Santorio del Quince Sí cantaba eso Todavía la gente Y entonces Oye El padre Javier Justamente me dijo Jennifer Quiero Grabar Un CD De unas 12 13 canciones Grabe eso En compañía Bueno En ayuda De mi papá Y de mi hermana Grabamos Recopilamos Creo que Como 8 canciones Poniendo también En Rezas del Paso Doble Y sobre todo El Salve El Salve Gran Señora Que de hecho La mayoría de gente Me reconoce Es por el Salve Gran Señora Porque Se dice que el Salve Gran Señora Es muy ancestral ¿No? Sí De hecho El canto original Precolonial Mucho más De hecho De hecho El Salve Gran Señora La versión original Se llama Yupaychishka Muy bien Y estaba escrita Era Estaba escrita Era para el Sol Para el Padre Sol Entonces Entonces Según lo poco Que investigué Cuando estudiaba música Porque hicimos Un concierto Junto a la orquesta De instrumentos A un ensamble De la orquesta De instrumentos andinos Más la orquesta La orquesta Sinfónica Sinfónica Del conservatorio Y hicimos Este Este concierto Donde estaba también El Yupaychishka Entonces Ahí se Se hizo arreglos ¿No? Se hizo arreglos Poniendo primero La parte La parte original Que era Que era Hacia el Sol Que los Incas Adoraban Al Sol ¿Y tiene esto Usted dentro De sus archivos? Sí Tengo la grabación Del concierto Me gustaría Que nos haga conocer Para ver Si le ponemos De fondito Claro que sí Que sea explicativo El tema Que nos comentan Claro que sí Mucho gusto Mire En No Noticias A usted le titulan Algo que yo no sé Y quiero que me enseñen ¿No? Le dicen La soprano indígena ¿No yo? De soltano De fulano De mengano No sé nada Así que ¿Qué es la soprano? ¿Qué categoría tiene? Así que Bueno Yo tampoco me esperé Que me pongan ese título ¿No? Pero su voz registra La voz de una soprano Claro Yo estudié Canto lírico En el Conservatorio Superior De Música Me gradué En canto lírico Y mi registro Es de soprano ¿Ya? Entonces ¿Soprano es la persona Que más altísima? Ajá La soprano es La persona que tiene El registro alto La mezzo soprano Es la que tiene El registro medio Y bueno Pues ahí ya viene Contra altos Tenor Bajo Contra abajo Contra abajo Mi amigo Mi amigo Gundo Puede ser Contra abajo Pero Con su voz Bueno Pero después Vamos a probarle Sí Entonces Me pusieron así Porque Les dije Que estudiaba música Pero en ese tiempo Todavía estaba estudiando Hay un mito Con los sopranos Se dice Que un soprano Por el registro De la voz Puede quebrar Una copa Con agua O con vino Es cierto esto Hay un mito ¿Verdad? No lo sé Yo no he logrado Romper Pero les hacen Esa prueba No 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 se han hecho De hecho En el conservatorio Nos Nos preparan Hasta Hasta donde Lleguen Nuestra voz Porque no todas Las sopranos Son iguales Hay sopranos Lírico ligeras O los sopranos Ligeras Entonces Hay incluso Dentro De la rama De las sopranos Hay distintas Entonces No es la misma Su voz Es de una soprano De una soprano Lírica ligera Lírica ligera ¿Qué será eso? Pero bueno Saluden esta parte ¿Qué será? Pero me parece bien Que una quichua Una mujer Una guarmi Como decimos Pues haya registrado Y usted le partitura ¿No es cierto? Ajá Sí, eso Todo eso Lo aprendí Estudiando música Pero esto Es un grito Que Por ejemplo Las mujeres En el canto Ayacuchano Cantan bien altísimo ¿No? Ese es una soprano También De hecho Soprano Lo que tengo entendido Yo Y perdón Si yo me equivoco Y peco de ignorante Pero soprano 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 Yo creo que sí Porque incluso Si quieren que sea sincera Si yo admiro mucho A las mujeres Cayambis Ya Que cantan Las coplas Y las caranquis Y las caranquis Y las caranquis También son altísimas Claro que sí Y cantan al mismo Y eso es algo Que yo a veces No he logrado No logras registrar O sea Es como que Porque es extraño Porque uno llega Con la técnica Abriendo Cantando con diafragma Respirando Y que Un montón de cosas Técnicas ¿No? Que nos enseñan Pero Usted va y ve Una mujer Chicho A cantar Las coplas Cantan altísimo Pero suena popular Y es natural Y es natural Y es algo que No sé si Si es bueno O malo Del conservatorio Eso no Creo que eso ya es Netamente De ellas Que es algo Que el conservatorio No te enseña Yo por eso Muchas veces A mis compañeros Amigos músicos Yo les he dicho O sea Sobre todo a los empíricos Músicos empíricos Digo o sea Ustedes tienen algo Que el conservatorio No da Que es una sabiduría musical Que es rica ¿No? Exacto O sea Y es incluso Hasta mejor Porque No van a comparar Un violinista Un violinista De conservatorio A un violinista Tradicional Papacho Claro O sea En San Juanito Suena totalmente distinto Y eso es lo lindo De la música tradicional Es algo que el conservatorio Lastimosamente No te da De forma Dicen De forma un poco Pero la música clásica Que si los conservatorios son Pero Lo mejor Sí Últimamente Ya existen de hecho Partituras De San Juanitos Pongo un ejemplo La orquesta De instrumentos andinos Que es una orquesta Que yo Adoro Porque rescata Porque rescata Los instrumentos andinos Valga la redundancia Y todo lo hacen A través de una partitura Y salen melodías hermosas Y son Y son justamente Música Que no está escrita Claro Entonces Yo creo que Esa es una Una labor Linda O sea Poner Por escrito Música Tradicional Que antes Solo existía Tal vez en audios O en memorias Entonces Todo eso Creo que es una parte Buena De este sentido Académico Que van quedándose Registradas Para las próximas Generaciones Después de nosotros Quiero decir Que cuando yo Estudiaba En Quito Obviamente estudié En algún momento Cuando era joven Te cuento que En algún momento Fui joven también La orquesta De instrumentos andinos Empezó Y grandes amigos Tocaban ahí Como los Cayapucas Panchito Mena César Sánchez El hermano Enrique Bueno Grandes amigos Que A veces me decían Que vayamos Porque yo hacía algo Pero No sé Qué pasó La verdad Y desde ahí Esto fue impulsado Por Quién será Director Del grupo Hatari Mantilla Se me va El nombre ahorita Sí Pero Sí Sé que era Mantilla Pero Tienen un trabajazo Que hicieron Incluso Música clásica Con instrumentos andinos O sea No solo lo andino Lo latinoamericano La nueva Troba Que se hablaba También Que hicieron Adaptados A los instrumentos andinos Pero también Llegaron a topar Composiciones Élita Digamos O de la alta De Mozart De Beethoven Claro Sebastián Bach Creo que En el 2000 Pensé que iba a cantar Y algo Ay No En el Creo que 18 O 19 El orquesta Había Hecho en conjunto Con un coro Creo que era el coro mixto Ciudad de Quito Creo No sé La flauta mágica de Mozart La flauta mágica de Mozart Pero Pero Era una adaptación Y se llamaba La flauta mágica De los andes Entonces Transformaron Todo lo que era La ópera de Mozart De la flauta mágica Y pusieron Palabras Quichua Mezca En español Lo caso Lo caso Y usted viene De ese mundo Que bien Esto es Mashing Michu Pero Estamos En Peguche Bar Gracias a Fabián Maldonado Que nos facilitó Este espacio Es un espacio Nuevo Que es atractivo Y bueno La gente tiene Para Venir a conversar Tomar una agüita Hay otras cosas Más fuertes también Ojalá Al algún rato Con Jennifer Podamos hablar Más de esas cosas Pero Me interesa En este programa Seguir avanzando Intentando Conocerle Tengo algunas preguntas Que les había estado Pensando Usted Empieza a adaptar Esta identidad De mujer De Guarimiquichua Y empieza a usar Anaco ¿Por qué? Bueno Como les dije al inicio Todo fue un proceso De autoconocimiento Y que sigo Autoconociéndome Bueno Yo Tuve Una adolescencia Un poco No triste Pero sí Fui la típica Chica A la que buleaban A la que le hacían De menos Y cosas así ¿No? Entonces Todo eso Incluso Incluyendo maestros ¿No? Maestros del colegio Que me decían Tú no vas a llegar Nunca a nada Si alguna vez Yo gané un concurso Que representaba El colegio Y les di un premio Y Y los profesores Me dijeron Por lo menos Por lo menos En eso Porque es inútil En lo demás Y un montón de cosas Que feo ¿No? Que Bueno Uno trata de olvidar Pero son cosas Que a uno Se le quedan Se le quedan Lastimosamente Pero Creo que pasé Por muchas etapas Creo que Que alguna vez Fui rockera Creo que luego Fui emo Creo que luego Quería ser monja Creo que después Quería O sea Sí Quería hacer muchas cosas Pero no No sabía En realidad ¿Y a qué edad Era ese? ¿Qué onda con mi vida? Sí ¿A qué edad Dice 16, 17 años La edad del burro Dicen Creo que sí Pero para las mujeres A mí la edad del burro ¿No sé? Sí, sí la edad De la burra Entonces Entonces Creo que Esto de 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 optar Por vestirme de mujer Quichua Viene de mi familia Tengo familia indígena Entonces Comencé a estudiar música ¿No? Comencé a estudiar música Y pude darme cuenta Que En el conservatorio Donde yo estudiaba No se tocaba Música ecuatoriana Y me sentía Tan Fuera De lugar Porque uno Cuando Cuando estudia música Le gusta la música Dice Ahora sí Voy a estudiar música Y voy a hacer lo que me gusta Y se encuentra Con otra realidad Totalmente distinta Entonces Por eso Los que dicen Música No me des No Música No más No es difícil Porque Uno tiene que aprender Cosas que no le gustan Muchas veces ¿A qué edad Dice por primera vez Yanako? A la edad De Diecinueve años Chévere Habla cantando Ay A la edad La costumbre El registro de la voz La costumbre Lo siento No, no Chévere Es que creo que Ya entré en confianza Ya entré en confianza Chévere ¿Ya? A la edad ¿De qué decir? A la edad De diecinueve años Pero fue Despacito O sea Literalmente Fue despacito Porque como ya Bueno Ya empecé a estudiar Comencé a ponerme Los collarcitos Con jean Y pantalón Y ya Nada más Eh Pues ahorita Que me doy cuenta Viví en una época Bastante prejuiciosa Donde la gente Era mala Y era No sé Todo les parecía mal Después Después Primero comencé Con los collarcitos Y con jean Y pantalón Y así Después Ya comencé A ponerme Las alfargatas Por comodidad Y así Y de hecho Incluso Fue por motivación De mi papá Que yo comencé A vestirme así Porque mi papá Dijo Verás Yo cuando me iba a Europa Yo me iba con alpargatas A mí no me importaba Que la gente me diga así Entonces yo dije Bueno ya Voy a hacer lo mismo Me ponía alpargatas Con jean Y así Y así Y así Y así Después comencé Ya a tener Presentaciones Me ponía Blositas bordadas Pero con pantalón Y cosas así Bueno ya Una mixtura Sí, sí O sea era Era así despacito Y como con ese miedo De que la gente A uno le juzgue Porque yo lastimosamente Como les dije Viví toda mi adolescencia Y toda mi época De colegio Fue horrible Porque viví juzgada Por cosas Que yo no lograba Entender Hasta hoy Que ya medio Tengo conciencia Entonces Pero ya está superado Esas cosas Me imagino Sí, sí Sí, sí Creo que más bien Han sido un motor Para que yo siga ¿Qué le hizo La primera vez A un anaco Porque la verdad Es difícil ¿No es cierto? Verás Cuéntenos Esa parte Como ya estudié Ya estudié Estaba estudiando música Justamente Tenía Dábamos los certámenes ¿No? Los certámenes Son la presentación De las obras Que uno estudia Que tiene que cantar Hacia un jurado Y hacia los alumnos Que están ahí Y en base a eso Nos calificaban Entonces Yo tenía un anaco En la casa Tenía un anaco Que incluso Incluso era Había un anaco Un anaco Que era de mi Que era de mi abuelita Que habían estado Entre las cosas Que bueno Después de que falleció Que después de que falleció Habían rebosos Y cosas así ¿De dónde era su abuelita? Del quinche Todos son del quinche Ajá Pero eran oriondas De acá De Otavalo De Perúche De Quinchuquín No tengo idea No, no, no Son del quinche Y de hecho Hay muchos Muchos títos Se puede decir Que son del quinche Incluso ya Ya voy a hablar De ellos Porque también Son parte de mi vida Entonces Fui Fui Y llevé Llevé en una maleta Fui con allí Y con todo así Y me puse No, eso 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 fue terrible Así Y digo ¿Y ahora qué hago? Entonces Más o menos Veía Y yo mismo Me ponía Hasta ahora Uso ayuda Me puse una fajita Me amarré No sacó por pinzas Me comencé No, no, no Me comencé No, solo me amarré la faja Y comencé a yo mismo Así Después de creo De mil intentos Salió Y salí Y canté así Después de eso Me cambié Y todo eso Pero al momento de cantar Fue algo muy extraño Porque La gente desapareció El miedo desapareció Me sentí cómoda Disfruté Pensé que iba a tener problemas Por el registro De su diafragma Para cantar No, no Tenía miedo Que se le caiga el anaco Eso sí tenía miedo Pero no, no Antes no se me cayó Pero o sea Fue Fue una iluminación Porque me sentí O sea Con el anaco Soltó más su canto Ajá Y fue como que lo disfruté Ya no había ese Ese estrés de Diosito El certamen Me van a hablar Me va a salir mal No voy a llegar a esto Y esto otro Entonces Pasó Pasó Y Después de eso Me acuerdo que Comencé a ir a clases Pero llevaba en la maleta El anaco La ropa Llevaba la ropa en la maleta Llegaba al baño Del terminal De la Rio Coca Me metía Me cambiaba Y de ahí me iba a la universidad Y saliendo de la universidad Volví al mismo baño De la terminal De la Rio Coca Me cambiaba Subía al bus Y me iba a la casa Pero eso era para que No le vean en la casa Que andaba el indígena No, no, no En la casa En mi casa No, no Son así Era más Por la gente La gente de su pueblo Era más por la gente Del quinche Por la gente del bus O sea Tenía como ese miedito ¿No? Pueblo chico Es como Infierno grande Ya Es como cuando una mujer Se compra un vestido Bien sexy Y escotado Y se pone Y al momento de salir Es cuando comienzan Los prejuicios Ya Entonces era algo parecido Pero en verdad El anaco Sí es sexy ¿No es cierto? Sí, claro que sí Claro Y aquí debió tener Alguien que le ayudaba También para Porque De lo que yo he conversado Estaba hace poco Hablando con Con una machi De Colombia Que vino y aprendió Ella canta También rap Vino y aprendió Que me contaba Que demoró Horas Lloró Días Semanas En hacerse bien Un anaco Alguien le enseñó Le dijo Esto tiene que ser así Que no pase esto Porque nuestras Guarmis Y son Bien Detallosísimas Sí, sí, sí Bueno Gracias a Dios Como dije Yo tengo familia indígena Que viven en Ibarra Alguna vez ¿Quiénes son? Porque son los paisanos Entonces Mi prima se casó Bueno Mi tía falleció Hace un año Justamente Hace poquito Cumplió un año De fallecida Y mi prima se casó Se casó Y ¿Qué apellido son? Vega Vega López Vega López Vega Me acuerdo Que yo había estado Puesta el anaco Tengo un problema Que tengo bastante cadera Bueno Los que me conocen Saben de ese problema Entonces Se me abría Se me zafaba Cuando me movía Me sentaba Y era todo un trámite Entonces yo me acuerdo Que mi tía Me dijo Verá O era el hermano de mi tía Bueno Creo que eran los dos No me acuerdo muy bien Me dijo Verá Tiene que ponerse esto aquí Esto se tiene aquí Hasta mientras usted se tiene acá Se envuelve acá Y acá Y acá Y acá Y listo Y yo me quedé así Como que Ah Sí Así A repetir La lección El examen Pero Comencé a usar A usar la ayudita ¿No? Hasta ahora a veces Uso ¿Qué tiempo se demora En hacer un anaco? Ahorita ya Casi nada O sea rápido Porque esa farsa es rápido ¿No? Sí Solo así Y hasta afuera Lo más rápido Los amigos saben De qué estamos hablando Ay Bueno Este Algún problema Que he tenido con el anaco ¿Así le han buleado? ¿No le han reconocido? Bueno Sabemos que nuestra ropa Es cara también ¿No? Uy sí No Eso Ni toques el tema ¿Por qué? Bueno Sí Tuve algún problema Con un X músico Que no voy a decir Ah no mentira A ver Díganos Bueno Tuve O sea Un indio Te habló Por estar menos india Que él Entonces Me habían dicho Alguna vez Creo que pasé por la calle Y Me habían dicho No, no Es que ella no es Dices Es que ella no es Así Y yo así No es indígena Ajá Sí, sí Lo típico Entonces yo Aprendí a vivir con eso Porque en realidad Sí, yo no soy indígena Pero mi corazón lo es Y creo que es lo más importante Pero dice que sus ancestros Sí, sí Tengo familia indígena Pero la gente de aquí Tiene esa creencia O sea Ese ideal de razas De que si los dos papás No son indígenas Entonces tú no eres indígena Eres mestizo ¿Cómo fue conociendo nuestra música? Por mi papá Ya, su papá es músico Mi papá es músico Mi papá estuvo Bueno Desde chiquita Él viajó a Europa A hacer música ¿Con qué grupo? Con el grupo Invaya Y con el grupo Los Quinches ¿Invaya de Ibarro? Ahí sí no sé Solo sé que tiene recortes En la casa Que es Invaya Y él está ahí Con otros octavaleños Porque en Italia había Yo me encontré En el año 92 A un joven de Quinche Y a un grupo del Quinche Y luego se quedó Un músico Que es parte de Alborada Un de la Torre Lenin de la Torre Sí Él es del Quinche, ¿verdad? Ajá Sí, Lenin de la Torre Creo que está viviendo aquí Luego se rapó el pelo Sí, ahorita está calvito ¿Qué pasó, eh? Quiero tenerle a Lenin acá Para hablar de Alborada Sí, creo que está viviendo aquí Sí, me dijo un amigo Este Pablito Mena Que él está en contacto Así que vamos a ir de a poco Conociendo estos personajes Como usted Que vienen y ya se han radicado acá Claro Entonces la música que escuchó Por primera vez acá ¿Cómo fue? ¿Qué le gustó? Bueno, como yo Eso digo, o sea, yo Toda mi vida viví en el Quinche Me crié escuchando la música De mi papá Que era Que sí era la música La música andina Pero obviamente Con ese tinte mestizo, ¿no? Que existe allá en Pichincha Entonces Me crié, más se podría decir Que siendo pasillera Con yarabíes Con albazos San Juanitos Mestizos Por decirlo así Para que me cache Porque es distinto Y cerca de Quito Pasacalles Claro, pasacalles Y todo eso Entonces Cuando vine acá Justamente Fue una cosa Impresionante O sea, fue Algo nuevo He aprendido mucho De los músicos de aquí Y de lo cual Yo estoy muy agradecida ¿Qué año vino por acá? Vine para un Inti Rhyme acá yo Ya Para un dos mil ¿Qué será? Dieciocho 2017 Antes de la pandemia Claro Antes de la pandemia Y fue su primera experiencia acá Claro Fue mi primera experiencia ¿Y se enamoró de esto? ¿O ya tenía? Desde antes ya Me gustaba Me gustaba bastante eso Y era amante a las cosas así Andinas Al modo de vivir Claro A comer Uchuhaku Claro Entonces Creo que vine acá Bueno, ya vine acá por trabajo ¿No? Vine acá por trabajo Y por cuestiones de corazón Empezó a trabajar en Cuestiones de corazón Ah, también de corazón Luego vamos a hablar Cuestiones de corazón No No, mentira Ya nos va a hablar También ya nos van a hablar A ver Jennifer Entonces ¿A qué edad Vino acá? Claro Bueno, yo vine acá Hace Hace O sea, ya he venido acá tiempos ¿No? Pero a quedarme A quedarme No Entonces Se podría decir que ya A quedarme A quedarme Desde los Veintis Siete años Veintisiete Sí Desde los veintisiete años Ya vine acá a quedarme A pasar aquí Y ahorita Estoy trabajando No voy a decir dónde Porque después me acosa No, mentira Bueno, estoy trabajando En un convento ¿Ya? Estoy Dando clases A los muchachos Que se están formando Para sacerdotes ¿Clases de canto? Clases de música ¿Usted no se monja entonces? Lo pensé Pero no No, no le gusta esa vida No Verá que aquí en Peguche No podría No podría Le cuento que aquí en Peguche Cuando yo era joven Existían las monjas Lauritas Misioneras Ajá Pero como es estos Designios de la vida Pues estas monjitas Se Les enamoraban La gente de aquí ¿No? Estos tuvieron que sacarles De acá Ya pues Es humano eso ¿No es cierto? No sé No me ha pasado Gracias a Dios Es verdad Converse con la gente Sí, sí Creo que Que es la forma En como a uno le cría También Porque a mí sí Bueno Mis papás sí me han dicho Verás esto Sí, esto no Ya Y si esto pasa Esto también va a pasar ¿Usted es soltera? ¿Se casó en algún momento? ¿Sigue disponible? Disponible no Sí estoy soltera Ah, tiene un compromiso Es complicado Pero digamos Compromiso complicado Digamos que sí Un tóxico Llama la juventud No, no, no Un poquito Ha sido Es solo un poquito Con el léxico De la juventud Dicen eso Te estoy entendiendo yo Bueno Los amigos se van a Bueno ¿Saben sus mañas por acá? Sí, debe ser Este Avanzando un poquito En su experiencia musical ¿Usted tuvo la oportunidad De hacer música Aquí con alguien? Sí ¿Cantar sería? Sí, sí, sí La primera puedo decir Que fue con Linda Pichamba ¿Ya? Y La hija de Don José Luis De Diana Bañachi Sí Justamente Yo con ella Me empecé O sea, sabía Quién era ella Yo de hecho era Bueno, soy todavía Seguidora de ella De su música Una linda voz también Soy muy admiradora de ella Es un excelente músico Sabía que estaba con Churay Sabía que cantaba con Yanda Bañachi O sea, yo ya sabía de ella ¿No? Pero no No habíamos hablado Cuando Creo que en esto De la pandemia Sí Fue como que Lo bueno de lo malo Entonces Comenzamos a hablar Por Facebook Comenzamos a A intimar un poco A decir que Tenemos que encontrarnos Y así Como yo estuve viniendo acá Los fines de semana Vine a verle Vine a verle Hicimos música Y fue algo Fue algo Como extraño Porque Para hacer dos Es un poco complicado Según ella Tanto con ella Y tanto conmigo ¿Qué registro de voz Tiene Linda Fichamba? Linda también es soprano Ya Tiene voz fina Tiene voz finita Ya ¿Y qué lograron? Porque hicieron Un trabajo De lo que se ve En YouTube ¿No? Puedo decir que lo logramos Porque Hubo así como una meta Que las dos teníamos O sea Era un camino Que las dos Queríamos Llegar a eso Entonces Tuve la oportunidad De dar dos conciertos Junto a ella Uno a dúo Y uno como solistas El primero fue Con la temática Del Pauka Raimi Que justamente ya Viene Junto a la orquesta De instrumentos andinos Ahí cantamos Solo música En Quichua Ah, chévere Con respecto a esto De De esto Del florecimiento Del agua Y de todo eso Entonces Ahí funcionamos Bastante bien También fue En el Teatro Sucre Estuvo muy bonito Fue una Una experiencia Bonita ¿Una pandemia fue esto? Sí, fue en pandemia Fue en pandemia ¿Y hubo público Cuando se presentaron En Sucre? Fue virtual Limitado ¿No? Y fue, claro Con el aforo limitado O sea, era cuando recién Estaba ya otra vez Volviendo a reactivarse Todo Ahí fue Y el segundo concierto Fue por el Día de la Mujer Que fue Mujer Con Botrigo y Quinón 8 de marzo No, creo que era el 12 Bueno, el marzo Pero sí, sí Era con la temática de eso Y cantamos ahí junto También a una compañera De Chimborazo Muy querida Suma Bastida La Suma La Suma, claro Que fue Pau Carnista En algún año acá Ajá Entonces Esos fueron los Los conciertos Que compartí Junto a Linda Y fue una experiencia Muy bonita Y aprendí mucho De ella Aprendí mucho Sigo aprendiendo Y Otro Otro Músico así como Relevantes Que fue recién Que grabé Colaboré Junto al grupo Mushu Nyang ¿De dónde son ellos? No sé No sé de dónde son Se ve que tiene ojos Solo para unos Ay No Bien fiel No, no, no No sé O sea Yo creo que la música Es Es unión Universal Exacto No importa si Si tú eres del Quinche Tú eres de Otavalo Tú eres de Ibarra De Quito No, o sea Yo creo que Que si se puede Hacer algo bonito Para que la gente ¿Qué escenarios No más ha topado Jennifer? A más de No, noticias Ay Chuta El El escenario Del campo mariano Que fue de toda mi vida Es en En el Quinche O sea Usted tocaba piano Órganos, ¿no? Inicié tocando la guitarra Y después Bueno La necesidad De esto De estar en una iglesia Tuve que seguir Un curso De música litúrgica Y todo eso Entonces Obligatoriamente Tuve que aprender piano ¿Cantos gregorianos también? Ajá Todo eso Son lindísimos Algunos Pero No todos Porque otros son No todos Claro Otros son ¿Qué más? Entonces tuve que aprender Y aparte que en el conservatorio También nos obligaban A estudiar piano complementario A ver Escenarios Desde chiquitita Chiquitita Algunos En escenarios Fue por navidad No sé ¿Cómo se llama ese parque? Pero Pero había Televisión Había gente Y un montón de cosas ¿Había una buena escenografía? No Era justamente en el parquecito Así Eso ¿Qué más? En Quitumbe También En el colegio San Andrés Bueno De los que me acuerdo Así Pero han sido Algunos Ah En el Cactus Cuando era Cuando era el famoso Cactus Con Marco Con el Marquito Que es un personaje El Marco Todo un personaje Claro Claro Qué pena No lo he visto Ay Pero igual era de los clientes Del Cactus Y que me gustaba Cuando había algo nuevo La verdad es que valía la pena De ir Y yo iba Pero Ya todo lo mismo Lo mismo Casi ya no voy Ya me imagino Pero no sabía Bueno Jennifer que estaba en eso Un poco ¿Qué piensa usted De lo que ha avanzado Musicalmente Las nuevas generaciones Acá? Las nuevas músicas Las nuevas propuestas Con Churay Con Haishi Con todos los grupos ¿No? Bueno Churay me gusta mucho Puedo decir que siempre Desde siempre fue Como Incluso nombré Que Linda estaba ahí Desde siempre fui Seguidora Hincha de Churay Hincha de Churay ¿No le gustan los quillas? Tal vez escuché su música Pero no sé quién es Cantan con viandina Cambian Flaquita Ya vamos a hacerle escuchar Ya No A ver Grupos de aquí Puedo decir que Los que me gustan Me gustan Me gustan Caruñán Ya sí De Chimbaloma Claro que sí El señor Humberto Cordova Claro que sí Caruñán Me gusta mucho Churay De aquí ¿Quién más? A ver ¿Quién más? Es que hay muchos Manamaimanda Manamaimanda También Ñucanchiñán Ñucanchiñán Es la que más me gusta Casi si me gusta Muchísimo A ver Voy a ayudarme De aquí Ahí están los grupos Ahí está Quillas ¿Cómo le dije? Quillas Ahí está Gordiosito Ahí está Así Gordiosito También le gustan los guainos ¿No? Los guainos Soy poco para guainos O sea Me gustan Pero no para decir Qué bestia Me encantan los guainos ¿Quién más está por ahí? Proyecto Coraza Claro que sí David West ¿Ha tenido la oportunidad De hacer algo con David West? No he tenido la oportunidad De conocerle Sí Pero seguro algún rato Van a verse Y musicalmente Van a lograr algo Es un ingenio Debe ser Pero sabe quién es David West Claro que sí La guitarra mágica De David West De hecho Puedo decir Que esos son los que me gustan Porque sé los nombres Pero de ahí Hay muchos grupos aquí Que hacen cosas muy lindas Hay de todo Queremos agradecer A los amigos Esta mañana Me desperté Y puse en el En el chismógrafo este Que vamos a hacerle La entrevista Y mucha gente Me contestó Porque la idea Era hacer una interactividad Que le hagan unas preguntas así Que usted va a responder ahora No es un confesionario Como el quinche Pero espero que lo haga Con toda sinceridad Nunca me confesó Señor quinche Por si acaso Nunca se acopó Eso tiene algo De picaresco No Claro Imagínese Los curitas que le conocen No le va a decir sus pecados Es por alguien Claro que no Por eso a confesarse lejos Donde no me conozcan ¿Dónde se confiesa? Para irle a ver Y a ver si es cierto Que se confiesa Creo que la última vez Que me confesé Fue No diga que es su enamorado Ay No No me acuerdo Cuando fue la última vez Que me confesé Qué vergüenza De esas cosas De esas cosas Igual no hablemos Porque yo igual Estoy con la memoria perdida Mi prima Nieves Cachihuango Dice que cante Las coplas que cantó Y nos enseñó En Guarmi Punya Abrazos para ella Tiene una voz Impresionante Justo estoy aquí Con mi coro Ya Vamos a hacerle cantar Juan Carlos Lema El Juanca Que es sobrino Que es de Peguche También expresidente El Paukar Dice Le diría Podría cantar Alma en los labios Claro que sí Con gusto Vamos a ver Si logramos Esas partes Que nos piden Carlos Ruiz Que es el presidente Anterior del Paukar Raimi Es primo Segundo grado Dice Yo le diría De pronto Te ha gustado Algún Peguche Tío Preguntas ¿Le ha gustado Algún Peguche Tío? No conozco Gente Pero así Caminando Lo he visto Chuta ahí Me parece Un buen prospecto Chuta Entonces ahí sí Creo que tengo Tengo ojo Solo para Para uno Y no es de Peguche ¿Y de dónde? Solo podemos Saber de dónde es No es de mi corazón Avísenos De dónde es Porque Hay un poco Los compañeros Pueden No es que esas cosas No se dicen Se lleva Sí Se conserva En el corazón Le pueden quitar ¿Verdad? Claro que sí No, no, no No vale Pero no lleva anillos Así que bueno Esa es una buena señal Aquí está Pero no es de Compromiso El de Compromiso Se pone en la izquierda Y aquí está Mira yo Estoy soltero Aquí está Vamos con las preguntas Vamos con las preguntas Dice Eduardo Cordo Balguacho De Kirquinchos Por favor Un temita De Olga Gutiérrez Gracias Olga Gutiérrez Es Olga Gutiérrez Es una pasillera Pasillera ¿No? Muy buena De la música clásica Me parece que ella grabó De un último concierto Junto a Juan Fernando Velasco Olga Gutiérrez Ay, 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 ay Estoy confundido Con alguien más Que era de No, cantando De San Antonio De Presencia Que murió Olga Gutiérrez Cantó con los brillantes Si no me equivoco Claro que sí La voz de los brillantes A mi papá Le encantaba esa música Ya le voy a contar Algunas anécdotas Si mi papá Viviera Seguro estuviera acá Porque le gusta La música nuestra La música Que usted hace César Royagata Es un machi De Peguche Que vive en En San Francisco En Estados Unidos Dice Le preguntaría ¿Qué aconsejaría A los cantantes De los grupos En cuanto a las voces? Hay otra pregunta Dice ¿Le gustaría cantar Y grabar Con algún grupo De Peguche? ¿Con cuál de ellos? Son Tres preguntas Que espero no responda ¿Qué les aconseja En el tema Del canto? A ver Creo que ¿Aconsejar? No Como Bueno Dicen que no hay Críticas constructivas Que la crítica Es crítica Y punto No, la crítica También es constructiva Yo sí pienso Que hay crítica constructiva Si lo toma uno bien Sí creo Sí creo Es que fuerte Jennifer No me odia No mentira Bueno Creo que Que en algunos grupos De aquí Yo he podido notar Que como No hay muchas voces Femeninas Y las voces Y las pocas voces Femeninas que hay Son muy retocadas Entonces Yo creo Que sí Que las chicas Sobre todo Que yo sé Que hay muchos talentos Aquí en Otavalo Porque yo los he escuchado Hay gente Demasiado talentosa Y entre esas Las warmies Que yo no sé Por qué Por qué no lo hacen Pero Creo que deberían Hacer un poquito Bueno no sé Creo que es cuestión De gustos También Las cosas Un poquito Más orgánicas Menos Menos arregladas Digitalmente Para que Sobre todo La música Tenga un poquito Más de alma O sea Es lo que yo pienso Tampoco es que yo Sea Sea Lo máximo Pero Es lo que yo pienso Así De algunas cosas Claro Pero por ejemplo Usted ha oído Las voces De Vanama y Manta No es que sean Buenas voces ¿Qué les aconseja A ellos? A Lisandro No No puedo decir Que no sean Buenas voces De hecho Yo conozco A Nati De la Torre Ella me ha hecho Algunas Blusitas Creo que es cuestión De estilos A suquillo A Lisandro ¿Qué son las voces? Es cuestión de Disjordantes Muy papachas Es que eso digo Es cuestión de gustos Y como usted dice Los gustos son muy papachas Es que hay cosas populares Por ejemplo Yo A mi jamás Y si yo me pongo A cantar una copla A mi jamás Me va a sonar La copla popular Porque Tengo este problema Y lo digo problema Porque Entiendo Porque Porque es un problema Las coplas son populares Chilladitas Altas Y así Con gallitos Es más o menos Si rezamos usted A la Bahamerea Y yo también Entonces A usted le sale natural Y a mi me sale Falceta Si no Si entendemos eso Pero creo que es cuestión De gustos Y es cuestión de estilos Ya Entonces No considero Que sean malas voces Es 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 como Digamos que Como más Popular ¿Le gustaría cantar Y grabar Con un grupo de peguche? Sigue César Ollagata No sé quién No sé cuáles son Los grupos de peguche Con Yanda Mañachi Con Yanda Mañachi Bueno He tenido la oportunidad De compartir No de compartir escenario Pero sí de compartir Por Linda justamente Con sus tíos Con su papá Y uno aprende bastante Y es una cosa Totalmente extraordinaria Con Linda Y junto a Yanda Mañachi Justamente canté con ellos En un ensayito Que ellos tenían Para un concierto Que iban a dar para Japón Virtual El Rigo Cupi Pero solamente Canté en el ensayito Y para mí Eso ya fue emocionante Entonces Entonces ya he hecho Creo que sí En un ensayito Pero porque yo estuve colada Pero con el escenario Sí le gustaría Por ejemplo Sería lindo Germánico en rango Del grupo Coraza Y de otros grupos Podría cantar la canción De la Virgencita ¿Cuál es ese tema De la Virgencita? Por eso le dije Yo canto Pero si no lloras Ahí te caigo Ese canto hace llorar Justamente Es el canto Por el que No, Noticias Me buscó en la pandemia Porque como Como Eso digo Como Renuncié Por cuestiones de estudio Estaba a punto de graduarme Y necesitaba tiempo Renuncié al Santuario del Quinche Justo un mes antes de la pandemia Entonces Como las cosas Comenzaron a ser virtuales La gente ya no me escuchaba Entonces ahí Bueno Me llamó La coordinadora No sé Creo que era La productora Del programa Y me dijo Que por favor Me quieren ir a ver A mi casa Y que Me quieren hacer La entrevista Entonces Como la gente cita Y les agradezco mucho Y quiero expresarles El cariño también Que le tengo Por los mensajes Que me dejan En mi página En mi página de Facebook La gente Se ha encariñado Bastante con este tema Que justamente Le he explicado De Yupay Chishka ¿Ya? Que Salve o salve Gran Señora Salve o salve Gran Señora Se podría decir Que es el himno De la Virgen del Quinche Y tiene que pasar De ese tema Y la gente Ya claro Yo canto nomás Y la gente cita Yo me acuerdo No tengo ese recuerdo De que en todas las misas Siempre cantaba eso Y la gente Era un mar de lágrimas Llorando Y así Entonces uno veía eso Y se le arrugaba El corazoncito Así Y era impresionante Yo digo ¿Cómo ¿Cómo puedo llegar Así? Tal vez la gente Tiene problemas Y solo es un pretexto Para tocar eso Y hacerle llorar ¿No? Pero Pero yo creo que una persona No llora con algo Algo mal hecho Digo ¿No? Entonces Por eso mi cariño Para todos ustedes Para toda la gentecita Que iba al Quinche Y me extraña También les extraño Jennifer ¿Cómo se ha sentido acá? Aquí 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 en este espacio Ah Más en Micho Muy bien ¿Puedo invitarles a los amigos Que se suscriban Que hagan click En la campanita Que comenten Que les saluden Bueno Les invito a suscribirse Este programa Muna y TV Muna y TV Eso Muna y TV Denle a la campanita Comenten Es un programa Bastante interesante Y que sobre todo Brinda un espacio A las personas Como yo Que no son tan conocidas Pero Que estamos así De a poquito caminando Una última pregunta ¿Hasta cuándo está ahí Por el convento Para avisarles a los amigos Que pueden De pronto Inmicarle ¿No? Si quieren alguna cantante Digo Chuta No sé Todavía No sé Hasta cuándo Pero Estoy ahí De planta fija De pronto No está ahí Como Monumento Como Gárgola Fuera de la iglesia Gárgola El ángel que tiene El ángel que tiene Cuerno Que es ahí En esa película El corvado Corvado De Notre Dame Que bien Espero que La gente Haya conocido A Jennifer Agradecerle Por su tiempo Por su espacio Y esto es Mashing Michu Pero queremos Le había pedido Que si nos puede Cantar Algunas canciones Los amigos Piden Bueno Algunos temas Pero Sabe Yo quiero Contarle Mi historia Con los pasillos Cuando era joven Como usted decía A mi no me gustaba El pasillo La verdad Esto me empezó A gustar Porque a una chica Que llegó a ser Mi enamorada Le gustaba Y luego Pues me empezó A gustar La verdad Me empezó A gustar Y ella me dijo Escúchale El rosario De besos Le escuché Este tema Que es lindo Que es romántico Y todo Y luego Con el tiempo Me fui entendiendo Que claro Ella Si bien A mi me gustaba Porque digo Como que me dedico Claro Ella pensaba En otro Pensaba en otro Claro A quien realmente Empezó con eso Pero no Pero lindo Era cosas de juventud Así es que esperemos Esta parte artística Musical Para que ustedes Nos brinden Y adaptarnos Esto es Más Sin Micho Suscríbanse Y no se olviden Muna y TV Salve Salve Gran Señora Salve Salve Poderosa Madre Salve Emperatriz Del cielo Hija 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 Del Eterno Padre Es mi hijo De aquel indio Atahualpa Desde mis tribus Yo vengo a cantarte Y a regalarte Y a regalarte Mi amor Negra Del alma Mi amor Mi amor Quiero que me escuches Vida mía Desde y a la vida Este tu indio Dedicado A tu amor Por ti Yo abandoné Yo abandoné Aquellas tierras Donde yo nací Me separé De mi raza Por tu cariño Linda mujer Y te entregué Me separé Mi corazón Desde el día En que te conocí Por tu cariño Yo vengo sufriendo Cruzando ríos Cruzando ríos Montes y valles Manteniéndome Con mi chichita Y mi chonta Favorita Ay, qué triste Ay, qué triste Que ha sabido ser El querero De ingrata Mujer No podrás olvidarme Porque yo no lo quiero Es inútil que trates De borrar el recuerdo De esas límpidas tardes En que el son de mi ruego En mi boca dejaste Un rosario de besos De tu vida entera Soy el único dueño Me verás cuando vuelvas A acercarme a tu lecho Y decir que en las sentas De tus labios vermejos Voy pagando la ofrenda De tus límpidos besos Voy pagando la ofrenda De tus límpidos besos Condenarme al olvido Será inútil quimera Como el sol en los ríos Va mi sangre en tus ventas Y tu amor que es mi vida Aunque tú no lo quieras Vivirá mientras viva Vivirá cuando muera Vivirá cuando muera En tu vida entera Soy el único dueño Me verás cuando vuelva A acercarme a tu lecho Y decir que en las sentas De tus labios vermejos Voy pagando la ofrenda De tus límpidos besos Voy pagando la ofrenda Voy pagando la ofrenda De tus límpidos besos No podrás olvidarme Me amarte Me amarás en secreto Aunque es preciso Que me ames Porque así yo lo quiero Y tu amor que es mi vida Y tu amor que es mi sueño En mi boca dejaste Un rosario de besos En mi boca dejaste Un rosario de besos Y a veces Y a veces cantora vecilla Que escogida prisionera Será preciso que sepas Que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Prendida entre la maleza A orillas de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleda No te dejes avecina Agobiar por la tristeza No te dejes avecina No te dejes avecina Agobiar por la tristeza Posarte sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la semilla más fresca Y la semilla más fresca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!